El pequeño conejo blanco, escrito por Sose Ballesteros e ilustrado por Óscar Villán. Era así una vez un pequeño conejo blanco. Un día fui a buscar coles a la huerta para hacer un caldo. Cuando el pequeño conejo blanco volvió a su casa, se encontró con la puerta cerrada y llamó. ¿Quién es? preguntó un bozarrón desde dentro. Soy yo, el conejito blanco, que vengo de buscar coles y voy a hacer un caldo. Pues yo soy la cabra cabresa y si no te vas, saltaré encima de tu cabeza. El pequeño conejo blanco escapó de allí, corriendo muy deprisa. Andando, andando, el pequeño conejo blanco se encontró con un buey y le pidió ayuda. Yo soy el conejito blanco y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella está la cabra caburra y si me salta encima me despanzurra. ¿Quieres venir conmigo? Yo no voy, porque tengo miedo, dijo el buey mientras se iba. El pequeño conejo blanco siguió andando y se encontró con un perro. Yo soy el conejito blanco y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella está la cabra cabreja, que si me salta encima me desmadeja. ¿Quieres venir conmigo? Yo no, yo no voy, porque tengo miedo, dijo el perro mientras se iba. El pequeño conejo blanco siguió andando, andando y se encontró con un gallo. Yo soy el conejito blanco y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella está la cabra cabrilla, que si me salta encima me estampilla. ¿Quieres venir conmigo? Yo no, yo no voy, porque tengo miedo, dijo el gallo mientras se iba. El pequeño conejo continuó andando, cada vez más triste, ya sin esperanza de poder volver a su casa. Pero se encontró con una hormiga, que le preguntó. ¿Qué te ocurre, conejito blanco? Que fui a buscar coles a la huerta y volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella está la cabra cabruja, que si me salta encima me apretuja. Pues voy contigo, dijo la hormiga. Yo no le tengo miedo a una cabra caprina. Y los dos se encaminaron hacia la casa del conejito y llamaron a la puerta. Aquí no entra nadie, dijo un vozador ron desde dentro. Yo soy la cabra cabresa y si no os vais rápido, os saltaré encima de la cabeza. Pero la hormiga le contestó. Pues yo soy la hormiga rabiga y como no abras, te picaré la barriga. A la cabra cabrisa le dio un ataque de risa. Así que la hormiga rabiga entró por el agujero de la cerradura y acercó a la cabra y ¡zas! La picó con fuerza en la barriga. La cabra escapó como un cohete diciendo Yo soy la cabra cabresa y hasta casa no vuelvo porque... porque no me interesa. La hormiga rabiga le abrió la puerta al pequeño conejo blanco. Con las coles prepararon un sabroso caldo y se lo comieron. Y a mí no me dieron... ¡Porque no quisieron! Hola chicos, yo soy Mac Profe y ellos son... Juan Tuber Juan Batuber Y San Tuber Bueno, pues hoy vigésimo sexto día de confinamiento os traemos este coronacuento número 25 que se titula El pequeño conejo blanco que esperamos que os guste mucho porque ya sabéis, si os ha gustado suscríbete, dale un like y dale a la campanita ¡Hasta la próxima! ¡Que no se te olvide compartirlo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.